Hola, somos Lea y Ailu del blog de viajes sin turbulencias y en el vídeo de hoy les vamos a estar contando 10 lugares imperdibles de la isla norte de Nueva Zelanda. Con el plus de que 9 de los 10 son gratis, como casi todos los destinos del país. Así que si vienen a Nueva Zelanda no se los pueden perder. Y el top 10 lo vamos a estar mostrando de norte a sur, no por orden de relevancia. Imperdible número 1. Cape Renga y Jiansandunas, o algo así. Por aquí. Ahí está. Ese es el faro. Llegamos. El punto más al norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Y este punto es muy importante no sólo porque es el punto más al norte de Nueva Zelanda sino porque es el punto de encuentro entre el mar de Tasmania y el océano pacífico. Allá atrás se puede ver la unión. No se llegan a mezclar del todo. Se puede ver bien. No sé si la cámara lo toma. ¿El camarógrafo se ve? Más o menos. Bueno, por ahí. De gran importancia para la cultura maorí, ya que creen que los espíritus de los muertos entran en el inframundo. No pretendan que sea el faro enorme de sus vidas, ¿no? Porque es como... Es simbólico. Es simbólico. Es el punto más al norte. El paisaje es muy, pero muy lindo. Y de paso nos sacamos fotos con el faro. Muy cerca del faro están las Shiansand Dunas, un lugar que te hace sentir en el desierto. Son unas enormes dunas rodeadas de vegetación. La actividad por excelencia es tirarse en las pendientes con tablas. Aconsejamos comprar una tabla antes de ir porque sale lo mismo que alquilar una en el lugar. Es una de las cuevas en donde podrán presenciar un espectáculo distinto a todo. Acabamos de salir de la caverna y yo estoy anonadada, no lo puedo creer. Es espectacular, una experiencia única realmente. Yo no le tenía nada de fe. Vinimos acá, no había una caverna, había agua, te tenías que mojar los pies. Lo leímos de casualidad en un blog porque hay unas cuevas muy famosas, se llaman las cuevas de Waitomo creo. Salen como unos 85 dólares neocelandeses. Estas cuevas son completamente gratis. Y se ven gusanos florecentes, no lo puedo creer. La verdad que está bárbaro. Es como si estuvieses en una noche estrellada. Es espectacular. Sí, no se los podemos mostrar en detalle realmente lo que vimos nosotros porque las cámaras no lo logran tomar. Pero se ve todo el cielo, está totalmente en la oscuridad y se ve todo el cielo con puntitos como si fuesen estrellas celestes. Increíble. Es de muy fácil acceso. Tenemos el auto a dos minutos. Estamos caminando, bajamos los pies. Hasta los talones. No mucho más. Con una linterna ya pueden hacer el recorrido. No es muy difícil. Hay que tener ganas y la verdad que vale muchísimo la pena. Sí, linterna sí o sí porque realmente está muy oscuro. Y si se pueden traer zapatillas de agua, mejor. Y si no, hay unas piedras y unos troncos como para ir esquivando el agua. Pero es medio peligroso que te puedas llegar a resbalar o algo. Así que, mojense los pies y vivan esta experiencia. Imperdible número 3. La ciudad de Oakland. Aunque muchos pensábamos esto, Oakland no es la capital del país. Sin embargo, es la ciudad más poblada y de mayor importancia económica. Probablemente llegues al país en este aeropuerto. Y visites su ciudad levantada en más de 40 volcanes. Y por eso, su irregular superficie. Aquí se encuentra el Sky Tower. Una de las construcciones más importantes del país. Y para los amantes del riesgo, se pueden hacer actividades extremas como bangy jumping. Imperdible número 4. Imperdible número 4. Catedral Cove y Hot Water Beach. Ambas atracciones se encuentran en la península de Coromandel, muy cerca de Oakland. ¡Bienvenidos a Hot Water! Hot Water Beach es una playa muy cercana a Catedral Cove. Con la particularidad, que cuando la marea es baja, si cavas un pozo, podes crear tu propio jacuzzi natural a unos 64 grados. Ahora es una playa común y corriente, los pozos se hacen por allá atrás. Y si no trajiste tu propia pala, porque ¿quién te aca con una pala? Nosotros porque estamos en el voluntariado y nos la prestaron. Pero si no, por 10 dólares de Nueva Zelanda, te alquilan una pala. Este fenómeno se produce porque debajo de esta playa se encuentran unas piedras volcánicas y el agua caliente se filtra por la harina. Catedral Cove es un hermoso lugar para visitar con el plus de ser la Puerta de Narnia. Aquí se filmó parte de la película El Príncipe Caspian. Además, es una de las playas más bonitas del país con su agua turquesa y arena suave. Una experiencia totalmente distinta y hermosa que debes hacer. Imperdible número 5. Hobbiton. Hobbiton. Lugar por excelencia para los amantes de la saga del Señor de los Anillos. Es el set de filmación de estas películas. Su entrada es de 85 dólares neozelandeses. Y, o casualidad, es el único lugar de los que le estamos recomendando que aún no fuimos. Aunque tenemos pensado ir en las próximas semanas. Imperdible número 6. Mont Manganui. ¡Qué inglés! Creo que es maori. Monte ubicado en Tauranga, en la región de Bayos Plenty. Para subirlo, deberán caminar una hora aproximadamente y aconsejamos hacerlo para esperar el atardecer. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Imperdible número 7. El Monte Tongariro. Pero hice 7. ¡7! ¡7! La mejor caminata de un día en Nueva Zelanda y del mundo. El track dura entre 6 y 8 horas y el camino no dejará de sorprenderte por toda la diversidad natural que cruzarás. La frutilla del postre es visitar Esmeral Lake, unos lagos de colores increíbles. Y además, acá se vio representado las tierras de Mordor en El Señor de los Anillos. Imperdible número 8. Monte Taranaki. Hermoso monte ubicado al oeste de la isla. Para verlo en su plenitud, deberán subir unas cuantas escaleras en un track de unas 6 horas ida y vuelta. Si tienen suerte y el cielo está despejado, podrán tomar una muy linda foto en un pequeño lago que se encuentra ubicado en El Mirador. Imperdible número 9. La ciudad de Wellington. Wellington, la capital de Nueva Zelanda y la capital más austral del mundo. Conocida también por ser muy ventosa, ideal para conocerla a pie, visitar su costanera e interesantes museos. Imperdible número 10. Los pináculos de Putangirúa. Qué nombre mamita. Pináculos de Putangirúa. Son pináculos ubicados al extremo sur de la isla norte. Aconsejamos ir con un calzado dispuesto a mojarse, ya que tendrán que caminar todo el track al costado de un río. Un lindo track de una hora para poder ver este lugar asombroso. En este lugar también se firmó parte del Señor de los Anillos. Hay dos tracks, uno para ir a la base de los pináculos y hay otro track para ir a la parte superior y tener unas lindas vistas panorámicas. Si van con tiempo, aconsejamos que hagan los dos. Estos son solo 10 destinos para recorrer Nueva Zelanda, pero créannos que hay muchísimo más por conocer. Pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube o en Instagram como Sin Turbulencias para ver todas nuestras aventuras en Nueva Zelanda y por el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!